Buenos días, me llamo Peter Peele y soy presidente de Pantalla Verde. Las fechas para el Festival Internacional de Cine y Fotografía de Medio Ambiente y Naturales de Carboneras, Pantalla Verde, ha cambiado al 4, 5 y 6 de junio de 2020 para coincidir con el Día Mundial de Medio Ambiente, 5 de junio. La Diputación de Almería respalda el Festival y se ha convertido en patrocinador, ayudándonos a celebrar eventos durante todo el año en las ciudades provinciales de Almería. El primer evento provincial de Pantalla Verde será en Carboneras, el 12 de diciembre, en conjunto con las escuelas. Las escuelas y la institución de Carboneras son las primeras en Andalucía en confirmar que están participando y ayudando a los estudiantes a hacer películas de 2 a 3 minutos para el concurso. Anticipamos que muchas más escuelas de todo Andalucía y la Universidad de Almería también participan. Las escuelas de todo el mundo son bienvenidas. La información sobre las reglas del concurso para cineastra y fotógrafos estará disponible pronto. Pantalla Verde se enfoca en formar y inspirar, presentando el problema y la solución, mostrando cómo las personas pueden marcar la diferencia para salvar nuestro planeta. Ahora es el momento para que la gente de Carboneras y todos los que preocupan por el medio ambiente marcan la diferencia con su patrocinio y donación para asegurar el éxito del Festival Pantalla Verde. Visite el sitio web, pantallaverdefilmfestival.com, para obtener más información, el foleto del patrocinador y confirmar su participación. Esperamos verlos en nuestra famosa Carboneras el próximo junio. Y mucho gracias.